Uno de los mejores capotes del toreo, de trazo largo, limpio, armónico y elegante. Una muleta poderosa, una enorme determinación con los aceros. Tres puertas grandes en las ventas y una carrera finalizada traumáticamente con la acogida en 1990 en Bessiers. En 2001, hace 17 años, Julio Robles se iba para siempre, pero en Salamanca nadie olvida su espigada figura. Como torero, pues una figura con el capote, tenían capote extraordinario, de que era que iba, pues triunfaba en todas las plazas, ya no digo Madrid, digo Sevilla, que se abrió también por la Puerta Grande otro año en Sevilla. Como torero de lo bueno, muy elegante, estuve siempre a las corridas, desde que cogió la alternativa, lo he seguido por todas partes. En una mañana marcada por la lluvia y el frío, el Ayuntamiento de Salamanca rendía un año más el homenaje al matador de fontiveros ante la escultura realizada por Salvador Amaya, erigida junto a la Plaza de la Glorieta, en presencia del alcalde de la ciudad, Alfonso Fernández Mañueco, y muchos familiares y amigos de Robles. Sí, hombre, para todos los que tuvieron la suerte de compartir muchas tardes de cartel con él y ser amigo de él, pues la verdad es que nunca, jamás nos olvidaremos de él y lo llevamos siempre en el recuerdo, no solamente hoy, es un día especial porque es un aniversario, pero Julio está en nuestra memoria todos los días. Julio Robles ha sido un héroe de la fiesta, ha sido un hombre que dio su vida por un ideal y eso no es fácil en una sociedad como la que estamos viviendo hoy día, que haya hombres que por un ideal, por una ilusión, por un sueño sean capaces de jugarse la vida, eso no es normal. Recordar a Julio Robles se ha convertido además en un acto de reivindicación del mundo del toreo, un punto de encuentro donde la familia taurina reivindica desde distintos frentes su derecho a existir. Es una ciudad que tiene que ir unida al toro y ahí demostramos que tenemos la mejor escuela de tauromaquia de España y Salamanca tiene que defender el toro porque nos jugamos mucho, Salamanca es una tierra que es arte, saber y el toro no puede faltar. A pesar de las inclemencias del tiempo, pues es bueno decir que nosotros estamos aquí, apoyamos la fiesta y apoyamos todo lo que haga falta. Recuerdos y reflexiones ante el hombre que se labró a capotazos el derecho a ser mito. Viene la chicolina con mucho garbo. ¡Qué réplica la de Robles! ¡Qué torero!